Pues, un día, un día muy plagado de muchas emociones, de muchas noticias, pero sobre todo, amigas, amigos, pues, de muchas expectativas hacia qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Hay que recordarlo, hoy, 5 de febrero de 2024, se cumplen 107 años, el 107 aniversario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y, precisamente, allá, en el Teatro, en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro, Querétaro, se llevó a cabo el tradicional evento a través del cual, año con año, se conmemora un aniversario más de la Constitución de 1917. Se esperaba que asistiera a dicho evento el ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como que también se esperaba que asistiera la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada presidenta Norma Piña. Ninguno, ninguno, ninguno de los dos, asistió a este evento. Y, reitero, había mucha expectativa por ese enfrentamiento que Andrés Manuel López Obrador ha venido propiciando, ha venido alimentando, en contra de todo lo que huela al Poder Judicial Federal. Sin embargo, reitero, no asistió, siendo esta ya la segunda ocasión en que el titular del Poder Ejecutivo Federal no asiste a este evento, que es un evento institucional, pues se trata del aniversario de nuestra Constitución Política. En lugar de el señor Andrés Manuel López Obrador, en su representación, pues, asistió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y, por el lado, por el lado de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada Norma Piña, asiste el magistrado Alberto Pérez Dayán. Todo esto, todo esto desencadenó una serie de comentarios, unos a favor, otros en contra, en las redes sociales, pero más, más los comentarios en contra de don Andrés Manuel López Obrador. Déjenme comentarles que, en su oportunidad, el ministro Alberto Pérez Dayán, emite un mensaje que está causando furor, que está causando, pero bastante, bastante polémica, en el medio político nacional. Pues, él fue el orador por parte del Poder Judicial de la Federación. Voy a repetir a continuación lo que textualmente expone el ministro Alberto Pérez Dayán en algunas de las partes de su intervención como orador oficial en esta ceremonia de la República, del aniversario 107 de la Constitución. Por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie. Los tres poderes son igual de democráticos, no hay uno más que otro. En el poder judicial estamos para hacer cumplir la ley, trátese de quien se trate. La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Hay que alejar al poder judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte en un juego de pasiones.